Por guardar silencio A sus órdenes jóvenes, aquí se ve a sus órdenes Buenas tardes a todos Hay nada más que le ayude la prensa para que se vean las compañeras ¿Se puede hacer para allá por favor? A más compañeros Presentados Designamos una comisión de estudiantes Para decirle nuestras demandas Para decirle nuestras propuestas Y ver si la universidad se va a asumar Claro que sí, estoy a sus órdenes para atenderlo Bueno, como usted bien sabe El día 26 de septiembre Abrieron fuego la policía estatal y municipal en Igualá, Guerrero Contra tres camiones en los cuales iban estudiantes de la normal En los cuales iban estudiantes de la normal rural Raúl y Cidro Burgos En Ayotzinapa, Guerrero Dejando el saldo de tres estudiantes muertos Y a uno de ellos lo desollaron, le arrancaron la piel y le sacaron los ojos Después de esto, se ven videos Donde la policía se lleva a los 43 compañeros detenidos Son detenidos desaparecidos Lleva más de un mes y no se ha sabido nada de ellos Bueno, ese es el contexto Lo que nosotros estamos exigiendo ahora Es que en este marco nacional Se han generado varias movilizaciones de estudiantes En apoyo a las normales rurales Varias escuelas en el sur ya se fueron a paro En San Luis, en Guadalajara, en Puebla, en el DF La UACJ lo único que ha hecho y ese es nuestro reclamo Es que se pronunció por el caso de Ayotzinapa solamente con dos párrafos que publicaron en la página Ok, es aceptable Pero no es suficiente Porque no hemos sabido nada de nuestros compañeros Y nosotros como estudiantes estamos preocupados por la situación Y queremos estarnos manifestando por la situación Ya lo hemos hecho Estamos aquí integrantes de una asamblea universitaria que se conformó Con estudiantes de ICSA, de IT, de IADA, de ICB, de CU En los cuales, de una manera democrática como lo es la asamblea Donde todos tenemos voz y voto Nos hemos organizado Y hemos decidido movilizarnos y hacer varias manifestaciones Para el 20 de noviembre hay un paro nacional convocado Y nosotros queremos que la UACJ Junto con sus trabajadores, sus directivos y sus estudiantes Se vayan al paro nacional Atiendan el llamado de urgencia, de emergencia que está ahorita en el país Porque no solamente son los 43 desaparecidos También son los más de 150 mil muertos que este gobierno ha dejado a lo largo de todos estos años Y otra cosa también Los feminicidios De la UACJ han desaparecido muchachos Y la rectoría, ni la UACJ ni nadie se ha pronunciado por los feminicidios Y por las desapariciones de mujeres Y una estudiante de administración De administración en ICSA Estuvo desaparecida Y nunca se hizo nada Y después su caso de desaparición pasó a feminicidio Y por ser feminicidio tampoco se pronunciaron Y los papás han pedido apoyo Y nosotros hemos hecho mítines ahí por las jóvenes desaparecidas y asesinadas Y nunca hemos visto ningún posicionamiento de la rectoría Ni de las autoridades, ni de nadie Los alumnos somos los que nos hemos estado manifestando Los y las alumnos Y ahora porque es una exigencia nacional Debido a la coyuntura tan grave que estamos pasando Nosotros queremos, exigimos Que la UACJ haga paro de labores Son 24 horas Paro de labores activo Miren Nosotros respetamos totalmente las expresiones de ustedes como estudiantes La universidad ha desarrollado en los últimos años Y en los años y en fechas difíciles para la comunidad juarense La universidad ha sido respetuosa de todas sus manifestaciones En ello también Entiéndanos Las autoridades universitarias Estamos obligados a mantener la actividad de la universidad No con ello No planteamos un hecho En cuanto al paro Únicamente la suspensión de actividades debe ser Ante un acuerdo del Consejo Universitario y Consejo Académico Sesionará el próximo martes Ahora Con lo relativo al día 20 Respetamos, verdad La forma de expresión de ustedes Si deciden no asistir a clases E incluso los maestros La universidad va a ser respetuosa De esa decisión Específicamente el día 20 de noviembre El acuerdo es que usted conmueva ese paro nacional Esa es nuestra petición Si pueden suspender labores Ya que todas otras universidades en el resto del país lo han hecho Entonces si necesitamos un pronunciamiento de su parte En solidaridad con el estudiantado de México No nomás somos nosotros Somos todos Y desapariciones hay en todo el país Entonces no podemos ser irresponsables en el sentido de no apoyarnos entre nosotros mismos Como estudiantes y universidad Pensante que somos La universidad ha sido Y en el caso de todos los casos recientes La universidad ha estado pendiente de todos sus estudiantes Si bien, verdad Tal vez la consideración que ustedes establecen de la forma nuestra de protestar Bueno, nosotros hemos sido exigentes ante las autoridades de los hechos Es lamentable el hecho de Ayotzinapa Obviamente que no solo la comunidad juarense está lastimada Está la sociedad mexicana Nosotros hemos exigido y esperamos mejores tiempos Para que este país, sociedad, tendremos que salir adelante Bueno, usted dice que está al pendiente Que la OACJ está al pendiente de toda esta problemática Y dice que de sus formas se manifiestan y se pronuncian Explíquenos, porque en lo personal yo lo único que he visto Fue el comunicado de dos párrafos que sacaron en la página Y la manta que esa no estaba el martes aquí La pusieron El paro de actividades sería un paro activo El paro sería un paro activo Es decir, habría conferencias Habría mítines Habría volanteos Habría actividades de información Performas Actividades culturales Hay gente de la comunidad de artistas Que está interesada en sumarse a este paro de labores En la OACJ Con actividades culturales y artísticas Personas reconocidas a nivel internacional Aquí en Ciudad Juárez Artistas que quieren sumarse a este paro Para que se haga conciencia Para que los ciudadanos y ciudadanas Y las estudiantes y los estudiantes Nos sumemos Este paro no es un paro Fijo nada más Es para irnos a hacer actividades De concientización No es para quedarnos en nuestras casas No ir a clases y no hacer nada Vamos a estar haciendo actividades Vamos a estar informando a los demás estudiantes A los demás trabajadores Entonces Algo que puede ser totalmente llevable Es lo siguiente Que el día 20 Los estudiantes y los maestros Que deseen asistir A la forma de manifestarse Y en las instalaciones No hay ninguna limitante Por parte de las autoridades universitarias Ahora ¿Por qué razón? Entiendan 27 mil estudiantes Muchos de ellos tienen Compromisos de clases De laboratorios Y tienen programadas sus actividades La gente Que queda libre En el sentido También sería Exigirles por parte nuestra Una suspensión de actividades A los que tienen una actividad Es que lo que yo le digo Es que Lo que yo le digo a ustedes Es que usted lo deja en el aire Porque usted dice Que quien quiera asistir al paro Está bien Pero no O sea Es algo que usted tiene que promover Ciudadanos y rector Yo soy estudiante de posgrado En la UNAM Todo el posgrado Toda la comunidad de posgrados Se fueron a paro Ellos están en paro Y ellos están Teniendo que Darles respuestas al CONACYT Y eso no les impidió Todos Todos tenemos esa responsabilidad Eso no les impidió Que se fueran a paro activo Que concientizaran a los alumnos A sus alumnos A ellos mismos Como estudiantes Sabemos que tenemos actividades Sabemos que tenemos responsabilidades Pero tenemos una responsabilidad Más grande Y es con el pueblo de México Entienda por favor Que es una emergencia nacional Nacional No nosotros Por estar en la frontera Y todo Quedamos fuera O estamos apartados De la situación Que en estos momentos Estaba quejando A nuestros compañeros Nosotros también Somos estudiantes Somos estudiantes Conscientes De que nos están matando Y nos están desapareciendo Por eso nosotros Exigimos el paro nacional El 20 Y queremos que usted Lo promueva Usted lo diga O como propuesta Podemos nada más Recambiar Digamos Las fechas Pues De lo que se tenga Programado ese día Nada más Es un paro de 24 horas Lo cambiamos Extendemos un poco más El ciclo escolar Y no hay ningún problema Y supongo que nadie Perde su responsabilidad Ni sus compromisos Modificar el calendario Es únicamente facultar El consejo académico Y el consejo universitario La propuesta que yo les hago Es una propuesta De respeto a todos ¿Por qué razón? El consejo universitario A mí no me representa Entendamos por favor Que nuestra universidad Es una universidad elitista Que separa a las personas Y el consejo universitario Solamente representa A unos cuantos El consejo universitario Es el órgano de gobierno De la universidad Tenemos que manifestarnos Tenemos que pronunciarnos Para exigir nuestras cosas Proponemos que usted Lo lleve ante la mesa El consejo No sé si se puede Sesionar aquí Vengamos y opinemos Los estudiantes Que se supone Que son los que Representan el consejo Porque no El compañero Yo creo que quiere opinar Porque no sería Cada programa Está debidamente representado Aquí las decisiones Son de carácter académica Y administrativa En el caso de los consejos Y es llevado ahí Todas las más importantes Decisiones De la universidad Ahora Esto es importante Ha sido informado En el mismo consejo Yo informé En el pasado consejo El pronunciamiento Y la situación Tan grave Que se había presentado En este caso En Guerrero ¿Puede informar del paro? Es antes del paro El consejo Es el día 19 Si tengan la seguridad Yo plantearía Entiendan Esta propuesta Es una propuesta De respeto a todos ¿Por qué razón? Porque implica Verdad que si Los 27 mil estudiantes Desean participar Y parar actividades Lo van a hacer Es que hay algo Bien sencillo Ahorita que hemos estado Pasando en los institutos Nos dicen Es que tenemos clases Tenemos compromiso Por eso no nos sumamos Entonces Mientras la universidad No decida darle Ese lapso Sin alguna consecuencia Los estudiantes Se podrían sumar Simplemente No se van a sumar Porque como usted dice Tienen laboratorio Entonces el profesor De laboratorio Les va a exigir Su respectiva asistencia Entonces esto necesita Ser pronunciado Por la universidad Usted que siendo La autoridad De la institución Lo lleve al consejo Y lo promueva Ante los estudiantes Salga y dé un comunicado Ante los estudiantes Y él es la oportunidad De decidir ellos Si deciden venir o no A clases Y si estar participando No Es tan sencillo Ahí ya no hay Ninguna otra contravención Para poderse pronunciar Usted ante lo estudiantado El planteamiento De ustedes Tenga la seguridad Hay un planteamiento En el consejo Académico Y en el consejo Universitario El día 19 Y de haber alguna Información Se dará a conocer En forma inmediata Buenas tardes Soy estudiante de educación Yo no entiendo Las barreras Que nos ponen Para poder realizar El paro Para concientizar A la sociedad Sobre lo que está pasando Ahorita en país Uno de los deberes De la educación Y de la universidad Es estar en contacto Con su comunidad